Tendrán que ir a Toide Después de eso tendrás que escribir Minicraft Esperan Minicraft Y después de Minicraft 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 Vamos a averiguar Después de esto tenemos que bajar un poco Minicraft No, estás cargando Después de eso no vivo Sí, yo tengo el micrófono Voy a jugar el micrófono Minicraft Un micrófono Un ratito ¿De dónde estás? Tíremela ¡Tíremela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!